Muy buenas noches, a partir de hoy y durante las próximas semanas tendremos mesas especiales con integrantes de los equipos de campaña de Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez. Vamos a comenzar con uno de los temas que más le importan a todos los mexicanos, que es el tema de la seguridad pública. Para debatir este tema, doy la bienvenida a Arturo Saldívar. Él es ministro del Retiro, representando a la coalición Sigamos Haciendo Historia. Arturo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy bien, Leo, muchas gracias. Saludarte, diputado. Muy buena orden. Y nos acompaña también Rubén Moreira. Él es coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, quien está representando hoy a la coalición Fuerza y Corazón por México. Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. Muy buenas noches, ministro. A la orden. Bueno, pues la única regla es que cada quien puede hablar hasta tres minutos. Eso es bueno. Eso, así es. Y en cuanto termine esos tres minutos, pues tendré que intervenir yo para darle la palabra al siguiente panelista. Es una regla muy sencilla. Acá tenemos los cronómetros. Nos echamos un volado y le corresponde a Arturo Saldívar comenzar este debate. Arturo, las encuestas demuestran que cuando se le pregunta a los mexicanos cuál es el principal problema del país, dicen que la inseguridad. Alrededor del 70% te dice la inseguridad. ¿Es el principal problema del país? Me parece que es uno de los grandes problemas del país, heredado de las administraciones pasadas, del combate y la guerra al narco que inició Felipe Calderón, que incendió este país, que sin estrategia ni ninguna lógica inició una guerra absurda. A partir de ahí se disparó la criminalidad enormemente, siguió aumentando en el sexenio pasado y desde que llegó el presidente López Obrador ha habido una disminución paulatina, a pesar de que el poder económico y político de los cárteles era muy diferente al que enfrentó Calderón. Cuando Calderón combate a los cárteles de la droga, eran cárteles simplemente de paso de drogas a Estados Unidos. Cuando inicia esta guerra sin estrategia, se transforman en mafias, con posesión territorial, diversifican, se dedican al secuestro, a la trata de personas, al robo de combustibles, al robo de vehículos, a la extorsión, a muchas cosas. Y cada vez es más difícil combatirlos porque cada vez tienen más poder. A pesar de eso, con una estrategia muy consistente a nivel nacional, se ve una disminución en varias cosas. Primero, el homicidio doloso bajó en un 20%. Si no se hubiera intervenido, estaríamos a unos niveles porque íbamos en una vertical hacia arriba. 20% de cómo se recibió. De 18 al 23 estamos hablando. Los delitos federales bajaron 26%. El robo de vehículo... En el mismo periodo, ¿verdad? En el mismo periodo. El robo de vehículo, 36%. Y muy importante, la medición de percepción de seguridad del Inegi establece que hoy los mexicanos se sienten más seguros que hace seis años. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante es lo que estamos proponiendo a partir de ahora y la experiencia de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. Esto sí fue una experiencia sumamente exitosa. Con un trabajo que ya detallaremos, se redujo el homicidio culposo en 51% en la Ciudad de México. Los delitos de alto impacto, 60%. El robo de vehículo, 70%. Y la percepción de seguridad pasó de 98%, que lo recibió Claudia, a casi 50%. 98% que se sentía inseguro. Sí, y hoy es 50%. De ser una de las ciudades más inseguras del país, hoy es una de las ciudades más seguras. Y la única candidata o candidato que tiene experiencia en seguridad y que ha dado resultados es Claudia Sheinbaum. Eso es innegable. Ahí están los datos, a la oposición que le gusta a veces los datos. Se tuvo resultados en la Ciudad de México. Y explicaré más adelante cómo este sistema va a servir también para hacer diferencia a nivel nacional. Rubén, ¿es el principal problema del país, dirías tú? Sí, y el principal problema de la democracia mexicana. Estamos ante una situación terrible. Mire, si hay una guerra o no hay una guerra, yo lo que le puedo decir es que este gobierno abdicó a la posibilidad de traer la paz. ¿Y cómo lo hizo? Pues dejando de combatir al crimen. Creo que es importante revisar bien las estadísticas que el mismo secretariado pone en su página, en la red. Le diré algo, por ejemplo. ¿Qué son datos oficiales? Sí, le diré, por ejemplo, que todavía el de hoy en la mañana, el día 21 de febrero está suprimido en esa página. Lo bajaron porque no registraron los 17 homicidios cometidos en San Miguel Totoloapan por el crimen organizado. También le puedo decir que no se están registrando en ninguna estadística los cadáveres que salen de fosas. Por lo tanto, tenemos un subregistro. Entiendo la defensa que se puede hacer de lo que hoy sucede, pero los indicadores no son esos. Desgraciadamente, a nosotros nos gustaría que la paz estuviera en este país. ¿Quién se va a robar un vehículo en Taxco si el crimen organizado controla todo lo que ahí sucede? ¿O en Chilpancingo? Entonces, le están diciendo al señor presidente de la República que bajó el robo de vehículos cuando lo que está sucediendo es el control territorial de las bandas delictivas. Y esto es una realidad. Ahora, ¿qué me preocupa? Que esto está, además, ya influyendo en los procesos electorales. Ayer, el alto comisionado para los derechos humanos mencionaba eso. Pero no solamente eso. La conferencia del Episcopado Mexicano está haciendo un llamado a todos de que protejamos nuestro sistema democrático teniendo en consideración que el crimen trata de intervenir. Ahora, no hay una sola foto, Leo. Una sola foto del señor presidente de la República con los 32 gobernadores. Entonces, no hay coordinación. No hay nada de coordinación. Las estadísticas siempre se pueden leer de alguna manera. En las cifras del INEGI, en el ENVIPE, no en la otra encuesta. Menciona que el octavo estado más peligroso de este país es Edomex. Es, perdón, Ciudad de México. Edomex es el segundo, creo. Entonces, Ciudad de México es el octavo. No es uno de los más seguros. Y la percepción acá de inseguridad es del 80%. Eso es lo que hay acá. Se hace referencia a otro tipo de encuestas que miden las alcaldías. Entonces, ahí sí puede ser que varíe por alcaldías. Pero está en las redes, está en el INEGI, estas estadísticas. Pero además, ya como nación, ¿qué me preocupa? Que el mundo está viendo que México es peligroso. La ciudad con más homicidios en el mundo es Colima. Y el estado más peligroso de este país es Colima por tasa de homicidios. Por sentimiento de inseguridad es Zacatecas y Frenillo. Hay que atacar al crimen. Y nosotros tenemos una propuesta. Muy bien. Vámonos. O sea, yo creo que con sus diferencias, los dos admiten que sí, todavía es un gran problema el de la inseguridad y la violencia. Aunque Arturo dice que ha habido avances, tú no tanto, sino retrocesos, en fin. Pero vamos a partir de que efectivamente hay un problema. Y yo creo que lo que los mexicanos quieren, Arturo, Rubén, es decir, que les digan cómo van a resolver este problema. O sea, es un tema de políticas públicas. Esta es la idea de estas mesas, ¿no? Que son las propuestas de las candidatas. ¿Qué propone Claudia Sheinbaum? Pero me parece muy importante. Simplemente aquí tengo la percepción de seguridad del INEGI, el ENSU. Los datos que yo fui, que yo di, son correctos. Y los datos de reducción de delitos también. Y no es cierto que el gobierno haya dejado de hacer su trabajo. Lo ha hecho. Hay resultados y podemos dar mejores. Y en la Ciudad de México es la prueba. ¿Qué se propone? ¿Qué propone? Tenemos un sistema y una estrategia de seguridad y de justicia para lograr la paz. Esta estrategia que se presentó el día de ayer, primero es atender a las causas. Honestidad de atender a las causas. En la Ciudad de México se ha dado resultado con ciertos programas que han permitido. En la Ciudad de México sacaron 100 mil jóvenes de peligro de la delincuencia. Se restablece el tejido social y si esto se lleva a nivel nacional se van a lograr muchas cosas. Consolidar la Guardia Nacional con mayores atribuciones de investigación. ¿Militarizada, Arturo? No, es que después hablo de lo de la militarización porque se me van a ir mis tres minutos. Quiero hacer el diseño. Ok. Fortalecerla con nuevas facultades. Sí. Generar mayor inteligencia e investigación que dio resultado aquí, tanto en la Guardia Nacional como en las policías estatales y como en unidades de inteligencia que se hagan a nivel federal. Tercero, la coordinación entre todas las fiscalías, los tribunales, etc. Y por último, una reforma a la justicia. La reforma a la justicia es fundamental porque sin justicia no puede haber seguridad. Este proyecto, este programa, esta estrategia que se presentó ayer tiene una lógica. Tiene una lógica técnica, tiene una lógica científica, tiene una experiencia. No son ocurrencias desarticuladas, sino es algo que ya ha dado resultados. Si este, cuando Claudia sea presidente... O sea, es replicar lo que se hizo en la Ciudad de México a nivel nacional, Arturo. Es replicar, en cierta medida, lo que se hizo en la Ciudad de México a nivel nacional, agregando, obviamente, la reforma a la justicia y estableciendo una coordinación a nivel nacional, que ciertamente la coordinación dio muchos buenos resultados en la ciudad y, si queremos avanzar, tenemos que hacerlo coordinadamente. Y muy importante, la propuesta que ayer se hizo para nosotros no es una propuesta de partido, es una propuesta de Estado, de país, de nación, pensando en las mejores medidas para, efectivamente, decrecer la violencia y la inseguridad de manera muy acelerada. Claudia ya demostró que sabe hacerlo y, por eso, la ciudadanía, en todas las encuestas, le está dando su confianza. Rubén, ¿ustedes qué proponen? 15 cosas articuladas. 15 cosas. Bueno, espero que te dé tiempo. Cada una de ellas se desarrolla de una manera. Pero es bien importante que la gente sepa que esta referencia a que las cosas en la Ciudad de México están bien es falsa. Se está utilizando la encuesta del ENSU, que es del INEGI, pero la que es una encuesta general de toda la ciudad como entidad federativa, vaya, es el ENVIPE. Y eso, pues, es público y hay que verlo y hay que decir que es la verdad. Ambas del INEGI. Ambas del INEGI, pero que miden dos cosas. Una mide alcaldías y la otra mide la ciudad completa y está al alcance de todos. Nosotros probamos cinco cosas, pero nuestra estrategia es multidimensional. Pero parte de una, que es combatir al crimen. Que es lo que no ha hecho Morena, ni va a ser Morena jamás, combatir al crimen. ¿Por qué? Pues porque no tiene interés de hacerlo. Pero tienen tenido seis años. En este momento, aquí vamos a estar creo que 30 minutos. Bueno, tendremos dos homicidios, desgraciadamente, en este país. Y la respuesta es, vamos a darles abrazos a los delincuentes, no saques al ejército. Mira, nosotros estamos proponiendo como primer término, como primera propuesta, es combatir al crimen. Que es la actitud también de decirle a las mexicanas y a los mexicanos que la paz es posible. ¿Cómo combatir al crimen? Porque además, déjame te digo, Leo, el gobierno y su partido, porque es un partido oficial ya, es un partido que está tratando de normalizar la violencia, de generarnos a todos de que, no hombre, no pasa nada. ¿Cómo hacerlo? Bueno, combatir primero directamente al crimen. Hay que arreglar las policías municipales que están siendo desmanteladas porque no hay dinero en los municipios que no se vota en el presupuesto porque no les dan la posibilidad de votar. Hay que arreglar el tema de la Guardia Nacional, que está cada vez más enredado y que el presidente acaba de mandar una iniciativa para hacerla militar. Eso es lo que dice la iniciativa del presidente de la República, militar. Y ustedes proponen que sea civil. Que sea civil, porque es lo mejor y es lo que puede dar resultados. También tenemos, obviamente, que tener fuerzas de reacción importantes, porque si no, no se puede trabajar. ¿Cómo es posible que con drones bombardeen al ejército o que los helicópteros se los bajen? Hay que aumentar el tejido social. Pero de veras, porque hoy el sistema médico lo acabaron estos. El sistema de educación se lo echaron también. Y en estas 15 también va un apartado importante para la democracia, que es proteger a la prensa. Porque si algo ha agredido el gobierno de Morena, es a la prensa. Y eso lo hacen todos los días. Y eso debilita la democracia. Otra es trabajar con los organismos multilaterales. Ayer vimos que no lo quieren hacer. Que han sido críticos con todos nosotros, con todos. Entonces, esto es parte. Hablamos más al rato de lo demás. Pero actuar con honestidad. Bueno, pues ya, ahora sí, pues, debate libre, ¿no? Porque yo creo que ya se dejaron varias cosas y supongo que ustedes quieren responderse a lo que han dicho, ¿no? Venga, Arturo. Lo que yo veo en los 15 puntos de la candidata conservadora es un populismo de derecha calderonista. Frases vacías, totalmente conexas, y voy a las pruebas. Primer punto, rescatar a las Fuerzas Armadas. Vamos a reenfocarlas al combate a las organizaciones criminales más violentas. ¿Cómo? Aquí nos acaban de decir, hay que combatir al crimen. ¿Cómo? Los cómos es el tema. Para nosotros no es un tema de guerra, es un tema de construcción de paz. Dice en el punto 5, contener y reducir a las organizaciones criminales más violentas y agresivas. Perfecto. ¿Cómo? Siguiente. Construir tres nuevas megaprisiones. Entonces, ¿desde cuándo acá las megaprisiones solucionan el problema de seguridad? Prisiones de máxima seguridad hay en México. Esa no es solución. Antes hay que combatir la impunidad y después ya que se investigue, hay inteligencia, se detenga la gente, se hagan las carpetas, se le procese, se le sentencie. Y entonces, hasta entonces, las megaprisiones. Ah, la Guardia Nacional dijo el viernes la candidata que iban a pasar de 100 a 500 mil. Hoy ya dicen que de 100 a 300 mil en la Guardia Nacional. ¿Dónde los van a preparar? ¿Con qué recursos? ¿Cuándo va a estar lista? ¿Nos llevó cinco años tener más de 100 mil elementos en la Guardia Nacional? Ah, no, pues cuando ya en cinco años se hizo. ¿Y para qué? No se trata nada más de tener más elementos. Firmar tratado de seguridad de América del Norte. Es entregarnos a Estados Unidos en el tema de seguridad. La agenda entreguista del PRI, del PAN de siempre. Esto no es un programa ni es un proyecto. Esto son una serie de ideas de ocurrencias totalmente desconectas que no dan una lógica. Vamos a combatir. Es la guerra de Calderón. Claro, después de que a la candidata Xochitl Gálvez le dicen que es la guerra de Calderón, sale a decir, no, no es la guerra de Calderón. Como se toma una foto con Calderón, le critican la foto y dicen, no, no, yo me deslindo de Calderón. Así como su campaña le está manejando un calderonista de guerra sucia, esto también es Calderón, es García Luna y eso ya demostró el fracaso. Esta política es la que nos tiene como estamos en materia de seguridad. Nosotros proponemos justicia, seguridad para avanzar hacia la paz en el país, la consecución de paz, pacificar al país. No hacer propuestas populistas de derecha para tratar de infundir miedo cuando la gente hoy en México, de acuerdo también al Inegi, tiene el nivel de felicidad más alto desde que se registra esa postulación. Muy bien. Rubén. Bueno, tres respuestas rápidas aquí al señor ministro. La primera, Xochinl no es de derecha. Si hay un partido de derecha, es morena, que es incapaz de votar en la Cámara cualquier postura progresista. Pero ahora lo dejamos a un lado. Segundo, nosotros hacemos una propuesta, una gran lógica, no las cinco vaciladas que nos presentó la señora Sheinbaum. Bueno, tercera, esto de hablar de Calderón o no hablar de Calderón, creo que hay que reflexionarlo. Porque un funcionario de Calderón fue el señor Jaspus. Un funcionario cercano fue el señor Jaspus. Te contesto a la verdad. Que fue, hay que decirlo a la gente, jefe de la policía de aquí de la Ciudad de México. Hay mucha gente que no lo sabe, entonces... Tercera o cuarta. Con Claudia Sheinbaum, desde luego. Cuarta. Esto de las prisiones lo está sacando el señor ministro del contexto. Nosotros queremos reconformar todo el sistema penitenciario de este país. ¿Por qué se requieren prisiones de alta seguridad? Es porque tenemos ahora mismo 30 autogobiernos en este país, en cada una de las prisiones estatales que hay. Y nuestra estrategia es inmediatamente sacar los autogobiernos, que están en estados como Michoacán, que están en estados como Jalisco, que pueden estar en otras entidades, y llevarlos a estas prisiones. Y volver a aquella práctica de sacar a los reos peligrosos inmediatamente de las cárceles. ¿Serían federales, Rumen? Sí, federales, por el grado de peligrosidad. Y también aquellos homicidios emblemáticos que tenemos, y poderlos controlar. Porque hoy las prisiones están en manos de los criminales. A todo el mundo le están ahora hablando, pues para venderle cosas, para extorsionarlo, para decirle que hablan de un servicio de mensajería, que es lo que está de moda. Y salen las prisiones de acá. Y solamente quien quiere no ver la realidad, no acepta eso. Pero la estrategia va mucho más allá. Yo regresaría a las policías municipales, que son la fuente primera de la seguridad. Más que las estatales. Hay que decirle a la gente que tú estás aquí, porque tú fuiste gobernador en Coahuila, y le diste la vuelta al tema de la violencia, pero con una policía estatal. Muy fuerte, sí. Pero también con policías municipales en aquellas ciudades más grandes que podían tener cuerpos elite. Enfrentar al crimen es más que discursos. Es más que ese tipo de cosas que luego se dicen aquí. Enfrentar al crimen es la decisión. Porque hay gente que está irrumpiendo en la vida de este país. Más allá de cualquier acuerdo, de pactos sociales, nos están irrumpiendo. Y hay gobernadores también que están siendo omisos. Y le pongo uno, el de Michoacán. Está siendo omiso. O el de Guerrero, la de Guerrero, porque ahí tenemos un arcoestado. Y no hay una sola acción del gobierno federal para detener lo que está pasando en Guerrero. ¿Por qué? Porque no quieren perder el apoyo electoral de esos territorios. Esa es la verdad. A ver, se nos acaba el tiempo y sí quiero preguntarles el tema de militar o civil. Porque creo que es muy importante en este asunto, Arturo Rubén. Desde que entró el presidente Calderón, se militarizó el tema de la seguridad pública. Luego con Peña Nieto, ahora con el presidente López Obrador, que efectivamente quiere mandar a la Guardia Nacional a adscribirla, a la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Este es un tema militar o civil? ¿Cuál es la propuesta de cada una de las candidatas, Arturo? A ver, en este momento de conformidad con la Constitución, las Fuerzas Armadas seguirán colaborando en seguridad pública hasta 2028. Así es. Eso está en la Constitución, entonces eso no tenemos por qué debatirlo. Lo que sí es importante es aclarar un punto que se repite con mucha insistencia. Que si la Guardia Nacional se ascribe a la Secretaría de la Defensa Nacional, entonces ya es una institución militar. Y esto es absolutamente falso, por varias razones. Primero, porque no hay que confundir la Sedena con el Ejército. La Secretaría de la Defensa Nacional es una dependencia de la Administración Pública Federal, que constitucionalmente podía ser titular de ella un civil, lo mismo que de la Marina. Sí, no es la tradición. No es la tradición, pero constitucionalmente podría ser. Segundo, porque el Ejército depende de la Sedena, pero hay otras... Perdón, ¿en la ley del Ejército no está que el Secretario de la Defensa tiene que ser militar? Sí, pero no en la Constitución, por eso dije a nivel constitucional. Ok, ok. Es que me quedó la duda, perdón. Por eso dije a nivel constitucional. De tal suerte que hoy incluso el Secretario de la Defensa Nacional ya no es el comandante del Ejército. Ya está separado. De tal suerte que el Ejército y la Marina tienen entidades, dependencias que no son militares. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, no yo, estableció en varios presidentes que para que una institución la puedas considerar militar o civil, tienes que ver dos elementos. Con independencia de que esté adscrita o no al Ministerio de Defensa y con independencia o no de que tenga disciplina militar. Es decir, que esté adscrita la Sedena y que tenga disciplina militar es irrelevante. ¿Qué tienes que ver? Primero, su formación. Su formación es en materia de guerra, es en materia de abatir, combatir al enemigo o es en seguridad pública. Los cadetes que están egresando para formar parte de la Guardia Nacional, todos están formados en seguridad pública, no en materia de guerra, en materia militar. Segundo, las facultades que la Constitución y las leyes le dan a la Guardia Nacional son de seguridad pública, no de combatir al enemigo. Consecuentemente, es una institución civil con disciplina militar, que eso ayuda mucho, como existe en otros países y que se permite, de acuerdo a nuestra Constitución, la mayor, el pleno, la corte, conseguir otra cosa, pero por eso se propone una reforma. Pero esto no es militarizar a la Guardia Nacional. Una pregunta, Claudia Sheinbaum está de acuerdo con esta propuesta del presidente de inscribirla a la Sedena. Sí, por supuesto. Ayer lo dijo claramente. Ok. Pero, recuerda, eso no es militarizar, de acuerdo con los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos vinculan de acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos. Rubén, usted claramente lo dijo también Xochitl el viernes, si no me equivoco, en Fresnillo, que quiere una... ella sí quiere adscribirlo, pues supongo que a la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Rápido. Queremos policías municipales fuertes, por eso necesitamos una Universidad de la Seguridad Pública para subsidiar la formación de los policías, un salario nacional mínimo para policías, con seguridad social para todos ellos, una policía estatal bien coordinada con lo federal, cosa que hoy no se hace, pues para nada, pero además con los cuerpos élite correspondientes para la reacción y para el control. ¿Cuerpos élite a nivel estatal? A nivel estatal, que creo que es lo importante, y queremos una Guardia Nacional que pueda llevar otro nombre, pero que sea civil. ¿Cómo está la Guardia Nacional? Tiene 120 mil elementos que todos son miembros del Ejército. Todos, 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 todos son miembros del Ejército, incluso la iniciativa del presidente por ahí dice que si algo queda, que se mande a la Secretaría de Seguridad, es decir, quiere una Guardia Nacional en el Ejército. Es cierto que hoy en el Colegio Militar se hacen dos formaciones, que es la formación en licenciado en Educación Militar y la licenciado en Seguridad Pública. Pero creo que ha salido una generación. De los 120 mil eso no es nada. El comandante de la Guardia Nacional, el director, es un hombre muy valioso, pero que no tiene una formación en Seguridad Pública. Él tiene una formación en el Ejército. Ahora, esta es una parte de lo que hay que hacer. Tenemos que doblar el número de fiscales, de ministerios públicos, de juzgados para desarrollar muchas cosas. Esta parte de las prisiones que yo te decía... ¿Esto estatales como federales? Sí, sí, sí. Más las estatales, las prisiones más estatales. ¿Y fiscales también? Sí, fiscales estatales y fiscales federales. ¿Por qué? Son del foro común. Sí, porque los homicidios son del foro común, aunque los gobernadores no quieren actuar. ¿Por qué dialogar con los americanos para no hacer lo que hacen acá en el oscurito? De convertir al país en un tercer país seguro y convertirnos en la gran barrera para que no pasen los migrantes. Que, por cierto, los dejan pasar por el territorio nacional y hoy los pobres están muriendo, los están tomando como rehenes las bandas delictivas. Esta política migratoria no definida, no de protección de derechos humanos, ¿qué está haciendo? Que está convirtiendo a los migrantes en un botín para las bandas delictivas. ¿Y por qué lo estamos haciendo? Porque se los ordenaron a los americanos. Pues esa es la razón. Esa es la razón. Y si no, ¿por qué no le dicen a los americanos que no vamos a hacer este tercer país? Pero entonces mejor formalizarlo, digamos. Sí, pues formalicemos todo, el trabajo, la inteligencia. Nosotros necesitamos detener las armas que ingresan para acá. Ellos necesitan detener la droga también. Pues porque el gran fracaso de este gobierno es que toda la droga del fentanilo anda por los puertos federales que controla el gobierno federal. Esa es la verdad. Entonces, más que excluirnos unos a otros, creo que hay que trabajar. Bueno, me queda una última intervención de cada uno de ustedes. Yo, la verdad, estoy aprendiendo muchísimo. Tres minutos cada uno y terminamos este debate. Adelante, Arturo Saldívar, representante de Claudia Sheinbaum en este debate. Muy importante. En lo oscurito se reparte la alianza opositora, el Poder Judicial, las notarías, los órganos autónomos, como lo hicieron en Coahuila. Ellos sí ocurran en lo oscurito. Y veamos la demagogia de derecha populista del programa. Más policías, más guardias nacionales, más prisiones, más policías municipales, más, más... Bueno, más fiscales y más jueces también, ¿no, Arturo? A ver, sí, más todo. ¿Cuánto cuesta y cuándo van a tener todo eso? Nuestro proyecto puede funcionar mañana. Y por eso la justicia va ligada a la seguridad. Nosotros proponemos tres modelos de coordinación. Uno de fiscalías, para coordinarnos todas las fiscalías, homologar los procesos de... ¿Dicen las estatales o la estatal confederal? Es un modelo nacional de fiscalías, en el cual la Fiscalía General de la República, las fiscalías de los estados, se coordinen para homologar requisitos de acceso, protocolos, etcétera, y compartir información. Segundo, un modelo nacional de impartición de justicia, en que el Poder Judicial Federal y los poderes judiciales de los estados se... lo mismo, se organicen, se coordinen, y que la escuela, por ejemplo, judicial federal que tenemos, pueda servir para que ahí se preparen todos los jueces del país. Claro. Y tercero, un modelo nacional de defensorías públicas, porque nadie piensa en los más pobres. Y si no pensamos en que los más pobres deben tener una defensa adecuada de abogados y abogadas del pueblo preparados y comprometidos, va a seguir habiendo esta justicia de élite. Entonces, nosotros sí pensamos en un camino de paz, en echarnos rollos, que además son totalmente inviables, cuando suponiendo... ¿Inviables, dices tú? A ver, para el remoto y casi imposible caso que gane Xochitl Galvez, ya se les habría ido el sexenio cuando todo esto hagan. Nosotros podemos empezar con este programa ya, porque tenemos presupuestado todo, porque prácticamente no implica generar nuevos recursos. Nuestra propuesta es una propuesta viable, realista, que ya probó su efectividad en la Ciudad de México, y que tiene una lógica, no son... Ya no sé cómo, de qué manera expectiva se expresó el diputado, pero se ve que no la leyó. Porque si la ve, ve que ahí sí hay gente que sabe seguridad. No nos pusimos en una mesa a ver qué se nos ocurre. Y además son propuestas que nacieron en gran medida de los diálogos con la gente, de más de 200 foros que tuvimos con la gente. Por eso, para tener paz, seguridad y justicia, la opción, sin duda, es clave de Sheinbaum. Muchas gracias. Rubén Moreira, representante de la campaña Xochitl Galvez. ¿Cómo concluyes? Sí hay dinero. Este país tiene 9 billones de pesos de presupuesto. Solamente el sobrecosto del Tren Maya fueron 328 mil millones de pesos. El sobrecosto de la refinería de Dos Bocas, que nunca va a refinar ni una tina, son 160 mil millones de pesos. Y el sobrecosto de AIFA, que creo que todavía no llega a un nivel aceptable de vuelos, son 15 mil millones. Con ese dinero se puede ganarle al crimen. O sea, un país tan poderoso económicamente, con cultura, con instituciones, puede enfrentar el crimen. El problema es cuando oímos esto de los modelos de coordinación, porque tienen seis años que no se coordinan con nadie. Porque si algo ha promovido Morena, es la polarización. Por eso no se van a coordinar, porque no hay una sola foto de ellos juntos, porque vienen a la descalificación, que está bien. Pero antes, Rubén, sí había la foto, ya había... Mucho más coordinación. Y no había muy buenos resultados. Yo puedo decir que rescatamos varios estados de la violencia. Sí sabemos combatir el crimen. No sé qué decirle al señor ministro que nunca he combatido el crimen. Sí sabemos combatir el crimen. Y sabemos que son cinco vaciladas. Y son cinco engaños. Y es un partido, Morena, que está tratando de convencernos de que no pasa nada. O sea, hemos oído a la candidata de Morena criticar al presidente de la República cuando le está dejando ahí para su campaña, para su campaña, le está dejando un ideario político. Y rompió el presidente de la República con una narrativa política dentro de un proceso electoral. Bueno, pero se vale, ¿no, Rubén? No, no se vale. ¿Por qué no? Porque se viola la neutralidad. Hubiera puesto el grito en el cielo la oposición si los otros hubieran hecho eso. Pero bueno, ok, lo retamos. Pero Claudia, lo que dice Claudia es que ella está de acuerdo con lo que propone el presidente, que son parte del mismo movimiento. No puede ser que no esté de acuerdo con el presidente, si su campaña depende de él. Pero que le diga al presidente que han matado a 30 candidatos en estos días, que ahorita ya decapitaron o mataron a otra persona en estos 30 minutos, ante la pasividad, ese es el problema. Si se requiere al ejército, sí. Hasta el 28 tiene capacidad, pero que lo dejan actuar. Y después vamos a requerir su capacidad de inteligencia y de tecnología, porque ahí la tienen. Si tampoco también son mexicanos. Que por cierto, a la defensa hay que hacerle su presupuesto también, porque tiene obsolescencia en su equipo. Pero lo importante es combatir al crimen. Ya estamos para debatir. Te agradezco mucho, le agradezco al ministro que podamos debatir, además muy ordenado, acá. Y vamos a sacar este país adelante, porque la paz es posible. Que no les digan que no hay violencia, que no minimicen. La paz es posible. Ya hay 15 maneras de llegar ahí. Bueno, pues les agradezco mucho, Arturo, Rubén, que hayan estado el día de hoy con nosotros, con nuestra audiencia, en un tema tan importante. Hay debate, digo, se vale, estamos en una democracia, faltaba más. Y yo les agradezco muchísimo. Gracias, Rubén. Gracias, Arturo. Al contrario, gracias, Leo. La semana que entra, si no me equivoco, tenemos la mesa sobre NIR Shoring, y pues a ver cómo nos va en ese debate. Cada semana tendremos un tema, porque de eso se tratan las campañas, de contrastar las propuestas de políticas públicas. De nuevo, gracias. Gracias. Gracias, ministro. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con los colaboradores de la mesa de los martes para analizar el inicio de las campañas. Gracias. Gracias.